Esa 125 años presenta 125 ideas para iluminar el desarrollo de la región, idea número 123. Esa Grupo EPM en desarrollo de su estrategia de iluminación arquitectónica de iglesias y catedrales encendió las luces que adornan las fachadas de la Basílica Menor Nuestra Señora del Socorro en el municipio del Socorro y de la parroquia Nuestra Señora del Carmen en el municipio de Puerto Wilches. Es una iniciativa, un objetivo estratégico que consiste en fortalecer esos lazos afectivos con la comunidad. Por eso queremos nosotros como ESA Grupo EPM entregar una iluminación arquitectónica y entregar a cada municipio un monumento que también recuerden durante toda su vida. Esa asume el diseño y todos los costos puestos en funcionamiento de toda la iluminación arquitectónica. Eso comprende una iluminación en LED en toda la fachada. Eso asume totalmente todo eso. Ya el mantenimiento, ya lo asume el municipio. Este mantenimiento se empezará a ver en unos tres, cuatro años porque toda esta iluminación LED tiene garantía de tres, cuatro años. El interés de ESA Grupo EPM por mantener una relación cercana con las comunidades en donde hace presencia y avanzar en el propósito de construir territorios sostenibles y competitivos se ve reflejado en esta idea que genera valor en la región y a su memoria histórica. Que nos recuerden no solamente como la empresa que lleva la factura, no solamente como la empresa que comercializa el servicio de energía eléctrica, sino que nos recuerden que nosotros somos más allá de eso y vivimos en pro y en función de satisfacer las necesidades de nuestra comunidad. Para nosotros es una satisfacción muy importante saber que el municipio y toda la comunidad en general, todo el grupo de interés se sienten felices de que nosotros acordemos de ellos y que aportemos, aportemos un granito de arena para que todos estos monumentos representativos de la región se embellezcan y pues sean muy llamativos para todos los turistas y toda la gente que nos visita. Estas acciones de embellecimiento y conservación de iglesias y catedrales, que además de fortalecer la relación con los grupos de interés, dinamiza la economía de los municipios al incentivar la visita de turistas, se convierte en la idea número 123 que ilumina el desarrollo de la región. ¡Suscríbete al canal!